Y reclusos del centro penitenciario de la región Sepra, de la región andina Sepra, asesinaron a un privado de libertad en venganza por la muerte de una menor de 3 años, quien perdió la vida a manos de su madre y de su padrastro. Carlos Eduardo Parra, de 23 años, fue recluido en el centro penitenciario por estar presuntamente involucrado en la muerte de una niña el pasado 11 de diciembre en la población de Timotes, en el estado de Mérida. Las investigaciones del caso revelaron que la niña había sido maltratada y posteriormente asesinada por su madre y su padrastro por no tolerar los quejidos de la menor. Extraoficialmente se pudo conocer que el director del penal, Juan Carlos Angulo, fue removido de su cargo.